esto es la cuarta camada de gallo jade por gallina jade vea cómo están la cuarta camarita que tenemos hermosos bien sanitos bien comidos el agüita lleva siempre su vitamina en la cuarta camada cruce de gallo jade por gallina jade de gallería dominicana aquí hacemos lo que podemos lo que más nos gusta hacer encastos